Hola, ¿qué tal, amores? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 48 aquí en MarTV. Vimos que los vinotintos fueron los primeros en llegar al inframundo. Veremos que Chanón de los vinotintos la está pasando súper mal en el inframundo. Este le cuenta a su compañera Brisa que vivió una etapa muy difícil en su vida en el pasado. Para este avance de la competencia será por rondas en la pista de fuego, en donde se enfrentarán los verdes, rosados, rojos, azules, amarillos y verdes, para no ser la otra pareja que llegue al inframundo. A estas alturas desde la competencia los cuatro quieren ganar porque están a un paso ya de los cuatro elementos. ¿Quién sería la próxima pareja a empezar en el inframundo? Pues lo sabremos esta noche.